Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludos familia en Cristo, que la paz y el amor del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a Tiempos de Bendición. Nuestro tema de hoy, la fe a través de María. Y hoy tenemos una invitada muy especial, parte del Ministerio Unión Divina, que nos va a impartir este tema con mucho amor, con mucha entrega y con muchas bendiciones de parte de todos nosotros para cada uno de ustedes. Seguimos creciendo como una familia. Que Dios les bendiga. Saludos familia. Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes. Mi nombre es Evelyn Rosa y el tema de hoy es la fe a través de María. Veamos en Lucas capítulo 1 versículo 28. Dice El ángel entró a su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En este saludo podemos ver como el ángel Gabriel, siendo mensajero de Dios, saluda a María. Le dice, llena de gracia. O sea que el mismo Dios la está reconociendo, que está llena de gracia. Y aquí es donde se inicia el desarrollo del plan de la salvación para todos nosotros. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 2 versículo 3 al 5. Aquí podemos ver como María se inicia. Jesús se preocupa por esa necesidad que había, que faltaba el vino. ¿Y a dónde fue? Fue donde su Hijo Jesús, para que pudiera ayudar con esta necesidad, que surgió en el primer milagro que hizo Jesús, que fue de convertir el agua en vino. Ahora quisiera expresar con ustedes, o mejor dicho, compartir con ustedes una experiencia personal. Hace unos años atrás, fui diagnosticada como infértil. Los médicos me dijeron a mí que yo no iba a poder tener hijos. Una gran ilusión de toda mi vida era de poder ser madre. Y el doctor ahora me dice que no iba a poder tener hijos. En medio de esa tribulación me sentí muy mal, pero me agarré de la Virgen. Acudí a ella, me refugié en ella, comencé a orar más a su Hijo Jesús, orar más rosario. Pero hubo una noche, donde con gran fervor, de rodillas, le imploro a la Virgen María Santísima, que por favor le pidiera a su Hijo Jesús, que me concediera el deseo tan grande que yo tenía de poder ser madre. Yo quería concebir un hijo. Al mes después de esa oración, yo quedé embarazada. Tuvo una niña que hoy en día tiene 15 años. Es una gran sierva de Dios y una hija de María. En el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, nos dice Al ver a la madre y cerca de ella, al discípulo, a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. En este Evangelio, el discípulo amado representa a cada uno de nosotros. Y es el mismo Jesús que entrega a su madre, a cada uno de nosotros también, para que nosotros la llevemos a nuestras casas. A lo largo de la vida de María, podemos connotar algunas virtudes que serían de gran bendición para cada uno de nosotros. Como es la paz, humildad, obediencia y fortaleza. Gran fortaleza que tuvo nuestra madre al ver a su hijo clavado en una cruz. Y no desesperarse, ni darse por vencida, sino que siguió su enfoque, su mirada en Dios. Reconociendo que su hijo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que María es nuestra madre. Bueno familia, espero que este mensaje haya sido de grande bendición para ustedes. Los amo mucho. Que el Papa Dios me lo bendiga grandemente. Lucas 1, 39-45 En aquellos días, María partió y se fue sin demor a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno, feliz de ti, por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. ¡Gracias!